¿Qué tal estáis? Antes de empezar con el vídeo quería recordaros que hay un sorteo activo en el canal de la camiseta de Leo Messi del Paris Saint Germain y que participar es muy sencillo, solamente tenéis que ir al vídeo que tenéis en la descripción, dar like, estar suscrito al canal y dejar un comentario en el vídeo. Con esos tres sencillos pasos ya participáis y si además queréis tener el doble de oportunidades para llevaros esta magnífica camiseta también tenéis que ir a la descripción del vídeo y seguirme en Twitter. Con tres pasos ya participáis y si además le sumáis lo de Twitter tenéis el doble de oportunidades de llevaros esta camiseta. Recordaros que el sorteo solamente es para la gente de España, a día de hoy con todo lo que ha pasado de la pandemia y demás se me hace complicado enviar cosas fuera de España, pero no os preocupéis que en un futuro no muy lejano haré sorteos para la gente de todo el mundo y todos podréis disfrutar de magníficos sorteos. Muchos saludo a todos y os invito a participar. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo la previa y pronóstico de la jornada 6 de la Liga Santander. Antes de seguir con el vídeo os quiero hacer una pregunta muy sencilla que me gustaría que me respondieseis en los comentarios del vídeo. ¿Creéis que va a ser una temporada 2021-2022 igualada? Yo personalmente creo que sí, pero tengo la duda de si será tan igualada como la temporada que vimos el año pasado que sí que es verdad que estuvo todo muy acertado como por la Liga, competiciones europeas y descenso. Yo veo equipos que sí que empiezan a hacer cosas, que sí que es verdad que van a estar ahí arriba pelando por la Liga, pero veo a otros sobre todo por la parte baja que no despiertan y que creo que se está creando ya en la jornada 6 que estamos una brecha importante que como sigan así va a ser muy difícil de poder solventar. Estamos muy cerca de los 2.000 suscriptores y sería una alegría inmensa llegar lo antes posible. Así que ya sabéis, si estáis viendo este vídeo y no estás suscrito, ¿a qué esperas? Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Como primer partido de esta jornada 6 de la Liga Santander tenemos un Getafe Atlético de Madrid que se disputará el martes a las 7 y media de la tarde hora española. Dos equipos que llegan en circunstancias totalmente diferentes. Un Getafe que aún no ha puntuado esta temporada, que está penúltimo en la clasificación con un partido más que el último que es el Alavés, que tiene que jugar un partido atrasado contra el Villarreal que aún no se sabe cuándo y la verdad este Getafe creo que tiene plantilla para más. Como plantilla y como jugadores tiene plantilla para más, para hacer cosas más interesantes y para sacar mejores resultados y yo confío y creo que lo va a hacer. Pero si sigue perdiendo y tan siquiera ni suman un punto tan siquiera creo que lo va a pasar muy mal. Es que tan siquiera empatan los partidos. El Rayo Vallecano el otro día le ganó sin muchas dificultades, la verdad. El Rayo es verdad que tuvo que hacer un buen partido, pero no tuvo que sufrir para ganarle al Getafe ni mucho menos y creo que el Getafe está pasando uno de sus primeros momentos en primera división. Se enfrenta a un Atlético de Madrid que es cierto que tampoco está haciendo buen fútbol ni mucho menos pero claro, tiene una calidad individual arriba. Tiene un talento que te resuelve en partidos en los últimos minutos, en una jugada aislada, en cualquier momento y creo que este Atlético de Madrid ante este Getafe no tengo ninguna duda de que le va a ganar. Como segundo partido de la jornada tenemos un Atlético de Bilbao, Rayo Vallecano, partido que se disputará el martes a las 10 de la noche hora española. Dos equipos que me han sorprendido bastante, sobre todo el Rayo Vallecano para bien y el Atlético también, es verdad que me ha sorprendido para bien. Un Rayo que yo personalmente me lo esperaba mucho más abajo, me lo esperaba peleando por los puestos de abajo, esto acaba de empezar la temporada pero bueno, está demostrando que están pasando partidos, ganando, que saca buenos resultados, que va sacando partidos por momentos y eso me parece interesante ir ahora demostrando que sigue siendo un buen entrenador, exprimiendo y sacando rendimiento a todos sus jugadores y creo que la llegada del Falcao mejora en todos los sentidos y no solamente dentro del campo. Se enfrenta a un Atlético de San Mames que es un equipo muy fuerte, un equipo que trabaja mucho, que es un equipo luchador, con un físico imponente, porque esta temporada Martino ya ha podido trabajar el equipo en la pretemporada, los ha podido poner físicamente a su gusto, es cierto que no se están pudiendo hacer las temporadas que se deberían de hacer para jugadores de este nivel de exigencia, de este nivel de deportista de élite, pero bueno, yo creo que el Atlético puede dar mucho más de lo que está dando, mirad que ya está dando un nivel bueno, pues aún puede dar mucho más, creo que no está en su mejor momento ni mucho menos y creo que se le puede exprimir mucho más a los jugadores que tiene. Para mí, creo que el partido se lo va a llevar el Atlético por varias cosas, entre una de ellas que juegan en casa, y San Mames es un fortín para ellos. Como tercer partido de la jornada tenemos un Levante-Celta-Devigo, partido que se disputará el martes a las 10 de la noche, hora española. Dos equipos que están en la zona baja, media-baja de la tabla, el Celta está en la zona baja, el Levante media-baja de la tabla. Creo que son dos equipos que pueden dar mucho más de lo que están dando, me esperaba mucho más de los dos equipos, tengo que decirlo, son dos equipos que hasta día de hoy me están decepcionando, sobre todo Celta-Devigo, creo que tiene jugadores de mucha calidad como son Diego Aspas, Dennis, lo recuerdo todas las previas y creo que no están dando nivel, pero sobre todo a nivel defensivo siguen dejando muchos espacios. Creo que no son capaces de corregir esos errores, me parece muy fuerte que un entrenador de alto nivel no consiga ver ciertos errores que es por los que más está pagando el Celta, errores a la espalda del centro del campo, dejan muy solo a Renato Tapia y creo que es algo que tienen que solucionar desde el minuto 1 del partido ante el Levante, pero bueno, dudo que si no lo han hecho ya lo vayan a hacer porque es un error muy sencillo de corregir y que no lo han corregido. Se enfrenta a un Levante de Paco López que creo que puede dar también mucho más de lo que está dando, con jugadores de mucha calidad también, el otro día contra el Eche no entiendo la no salida de Roger Martínez, un jugador que, bueno, es el jugador, es el jugador de Levante, es el que te aporta los goles o una gran cantidad de goles, creo que es importante que juegue todos los partidos que al menos esté disponible y después ya habrá tiempo de hacer modificaciones a lo largo del partido, es algo que yo no entiendo, se me escapa de las manos que los entrenadores hagan estas cosas, igual que el cambio de portero de Aitor Fernández a Cárdenas, Cárdenas es un buen portero, pero bueno, está jugando Aitor y es un portero que da la talla, además es un portero que lo ha demostrado, son cosas que no entiendo ni mucho menos, pero bueno, también quiero que incluye, también influye las rotaciones, jornada intersemanal, hay tres partidos en una misma semana, creo que es normal también que haya rotaciones, pero sobre todo la del portero y demás son cosas que no entiende, se me escapa de las manos, para mí creo que va a ser un partido muy igualado, pero creo que va a acabar el empate o ganará el Levante por la mínima. Como cuarto partido de la jornada tenemos un español a la vez que se disputará el miércoles a las 7 y media de la tarde hora española, y la verdad, dos equipos que también están en la zona baja de la tabla, uno a la vez que todavía no ha sumado ningún punto, es cierto que es un equipo que tiene un partido menos, y ahí tiene un colchón por lo menos para sacar un punto en ese partido ante el Villarreal, partido muy complicado, se enfrenta un español que viene de empatar en el Benito Villamanía ante el Betis, que va sacando resultados, que poco a poco va cogiendo nivel, que poco a poco se va otra vez readaptando a primera división después de ese paso por segunda, y creo que es un equipo que va a darnos bastantes alegrías, y creo que va a hacer buenos partidos, cuando digo alegrías digo buenos momentos futbolísticos, tiene jugadores que pueden dar la talla como Raúl de Tomás, Alís, Vidal y compañía, y creo que van a dar un buen nivel. Se enfrenta una vez, que yo creo que para mí es el equipo con menos nivel de la Liga Santander, literal, y con menos plantilla, no tengo ninguna duda, creo que va a sufrir mucha temporada, la excepción tiene que tomárselo con calma, va a ser muy complicado que se salven, y la verdad, yo le doy muy pocas oportunidades a la vez, ya no de ganar este partido, que sí que lo podrían empatar e incluso ganar, pero no de salvarse, para mí creo que el partido va a acabar en empate o lo ganarán al español. Como quinto partido de la jornada, tenemos el partidazo de esta jornada 6 de la Liga Santander, Sevilla, Fútbol Club, Valencia, Club de Fútbol, un partidazo en toda regla, no solo por el nivel futbolístico, sino por lo que hay entre estos dos equipos, la rivalidad que hay, aunque creáis que no, hay una rivalidad muy grande y es un partido muy interesante. El Valencia llega en mejor forma, es cierto que la lesión es de Carlos Soler, aunque lo de Carlos Soler quizás sean molestias y para este partido pueda estar, veremos la lesión de Dierico Rea, es una baja importante para el Valencia, lo que aporta ese jugador y cómo está físicamente es impresionante, y la lesión de Gaia que veremos en el juego contra el Madrid, creo que poco a poco va a poder estar de cara a este partido ante el Sevilla y podríamos llegar a verlo aún así. Un Valencia trabajador que viene de perder en casa 1-2 contra el Real Madrid, para mí resultado totalmente injusto, lo justo hubiese sido que hubiese ganado el Valencia o como mucho un empate a lo largo del partido, pero bueno, es el Real Madrid, la calidad que tiene y se enfrenta a un Sevilla que puede dar mucho más de lo que está dando. Viene de empatar a 0 ante la Real Sociedad, creo que puede dar un rendimiento mucho mejor y cuidado con este partido, lo digo sevillistas, cuidado con este partido, que este Valencia puede jugar con el equipo B, que no sé qué pasa, no sé qué le mete bordarás al equipo, pero trabajan, corren, muerden como nunca y podrá ganar el Sevilla el partido, pero para mí el favorito es el Valencia, lo digo, para mí el Valencia es el favorito, yo creo que el partido o acaba en empate o gana el Valencia por la mínima. Va a ser un partido de alto nivel, el Sevilla si quiere tener los fines a ganar el partido tiene que al menos igualar la intensidad que pone el Valencia, que creo que está a un nivel muy alto y esta derrota que ha tenido contra el Madrid no lo va a hundir, sino que lo va a fortalecer mucho más, tanto con el individual como colectivamente. Como sexto partido de la jornada tenemos un Villarreal-Elche el miércoles a las 10 de la noche hora española, un partido que va a ser muy interesante, un derbi de la Comunidad Valenciana, creo que son dos equipos que pueden dar bastante más de lo que están dando, es cierto que el Elche me está gustando la imagen que está dando, creo que es un Elche que puede dar mucho más sin ninguna duda, que tiene que empezar a marcar más goles, que tiene que empezar a marcar goles, por así decirlo. El Villarreal en cambio, un equipo que con la baja de Villarreal Moreno va a sufrir bastante, puede pasarlo bastante mal, pero creo que es un equipo que tiene que darle la vuelta a esta situación por completo, un equipo que tiene que acostumbrarse a hacer rotaciones, sobre todo en este primer tramo de la temporada hasta diciembre, tiene que empezar a hacer rotaciones, porque si no los jugadores se pueden empezar a cargar mucho las piernas y con las fechas FIFA, con la Champions League, con la Liga y luego viene la Copa del Rey, creo que tiene que apretar bastante, la plantilla no es del todo amplia, ni la del Villarreal ni la de ningún equipo para competir en tantas competiciones y además en selecciones y creo que tiene que apretar mucho, para mí partido igualado, pero creo que Villarreal se lleva el encuentro. Como séptimo partido de la jornada, tenemos un Real Madrid Mallorca que se disputará el miércoles a las 10 de la noche hora española, un Real Madrid que está haciendo buen fútbol, que me está gustando como juega, pero que el otro día ante el Valencia no se mereció ganar. Creo que el Valencia hizo un partido muy completo, un partido de mucha exigencia física y que por lo menos el empate del Valencia se lo merecía por no decir la victoria. Hay que ser realistas, pero es el Madrid, la caliente igual que tiene arriba es matadora. Se enfrenta un Mallorca que la verdad me gusta mucho su juego, es un equipo muy diferente al que vimos hace dos temporadas en Primera División, lo digo en casi todas las previas, un equipo que me gusta, que es serio, que trabaja, que tiene calidad en la zona de arriba y que sobre todo hace unas transiciones, defensa, ataque y ataque y defensa muy buenas y es lo que le está haciendo estar octavo en la clasificación. Para mí, partido donde el Mallorca va a trabajar mucho y va a intentar llevárselo, pero creo que el Madrid con la exigencia que tiene y con la calidad que tiene y aún tirando de armario, porque creo que tirará al fondo de armario y a las rotaciones, creo que se llevará el partido del Real Madrid. Como octavo partido de la jornada tenemos un Granada-Real Sociedad que se disputará el jueves a las 7 y media de la tarde hora española y bueno, yo creo que es un partido donde los dos equipos van a pelear bastante. Un Granada que futbolísticamente no me está gustando, creo que pueden mejorar mucho, creo que la idea del juego, la intención es buena, pero luego a la hora de llevarlo a cabo a la práctica no está siendo del todo buena, se enfrenta delante una Real Sociedad que tampoco está haciendo su juego, que de verdad sabe hacer, pero que es cierto que es un equipo que tiene mucha calidad individual, mucha más calidad individual que la que puede tener otros equipos de primera división o que la que puede tener el mismo Granada, pero yo creo que va a ser un partido igualado en los Cármenes, un partido donde el Granada va a tener que hacer un partido muy serio y trabajado para que la Real Sociedad, aunque no juegue bien con la calidad individual que tiene arriba, no pueda llevarse el partido. Para mí partido igualado, pero creo que la Real Sociedad se lleva el partido. Como noveno partido tenemos un Osasuna Betis que se disputará el jueves a las 7 y media de la tarde hora española. Un partido que sinceramente el Osasuna está a nivel medio, puede dar mucho más de lo que está dando, creo que le está dando muchas oportunidades a los mismos jugadores, creo que hay jugadores que se merecen oportunidades en este equipo, pero bueno, al fin y al cabo el último partido al bien de ganar 0-2 a la vez, partido de que no tuvo mucha exigencia el Osasuna como sí que va a tener en la mayoría de partidos de la Liga Santander, eso hay que decirlo, y creo que en este partido contra el Betis tiene una buena prueba de fuego. Se enfrenta a un Betis que viene a empatar en casa ante el Español, un Betis que sí que está jugando bien el balón, pero que defensivamente está sufriendo bastante, no acaba de hacer buenas transiciones, sobre todo ataque-defensa, le está costando bastante cerrar espacios y creo que defensivamente tiene muchas cosas que mejorar, aparte de que ofensivamente puede sacar mucho más rendimiento del que está sacando. Para mí partido muy igualado que creo que va a quedar en empate o va a ganar el Betis por la mínima. Como décimo y último partido de la jornada tenemos un Cádiz FC Barcelona que se disfrutará el jueves a las 10 de la noche horas españolas. Para mí partido engañoso, cuidado con este Cádiz que cuando se enfrenta a Barcelona el año pasado ya le ganó, este año puede poner las cosas muy complicadas también, y un Barcelona además que está peor que la temporada pasada. Es cierto que este Barcelona a priori el favorito va a ganar el partido, yo creo que lo va a ganar, eso sí, el Cádiz tiene que mejorar bastante. El tema defensivo, bien, pero a la hora de salir con el balón, mal. Por eso cuando sale con el balón y pierde al espacio los equipos le hacen daño. Y contra el Barcelona, por muy mal que esté, no puedes hacer eso porque sigue teniendo jugadores de una talla individual mucho más grande que los tuyos, mucho más grande que la media de la Liga Santander, y que te pueden crear mucho, pero que mucho peligro. Es cierto que no tienen a Messi, no tienen jugadores de calidad que te pueden resolver el partido en cualquier momento, como la temporada pasada tiene en ciertos momentos, pero tienen jugadores que te la pueden liar en cualquier situación y en cualquier oportunidad de gol que tengan y en cualquier jugada aislada. Para mí, partido que va a estar reñido, partido que el Cádiz se lo va a poner difícil al Barça, pero creo que acabará ganando el Barcelona. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y la previa de esta jornada 6 de la Liga Santander. Mucha suerte a todos los equipos en sus respectivos partidos. Y ya sabéis, si no estáis chusquitos, suscribiros, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, dadle like al vídeo, compartidlo con vuestros amigos para que el canal siga creciendo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, ¡Adiós!